El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aleaga, recordó que a partir de este lunes 15 de mayo, el comercio informal en las calles del Mercado Central y Mesa Redonda estará prohibido. Todavía un decreto de alcalde, de alcaldía, por el cual se declara zona restringida, zona restringida, todos los alrededores de Mesa Redonda y de Mercado Central, a partir del día domingo a las 12 de la noche. Domingo a las 12 de la noche ya se dio un mes para empadronarse, estamos dando alternativas a la gente para tener trabajo formal o para reubicarse. Entonces, el día domingo a las 12 de la noche ya se vuelve zona restringida.